Hemos dispuesto en esta ordenanza a uno de los temas que nos parecían más importantes. En el artículo primero hablamos de la prohibición de la entrega de bolsas plásticas que no sean las autorizadas por las normas IRAN. No estamos diciendo que se prohíbe la entrega de todas las bolsas, sino las que no están autorizadas. Hacemos hincapié en el segundo artículo de la obligación que tienen los comercios de proveer del empaquetamiento para la mercadería que venden. La que puede ser, por cierto, no solamente en las bolsas de plástico, inclusive las que estén autorizadas, puede ser el empaquetamiento de papel, de cartón o de cualquiera de lo que esté, por cierto, autorizado. En el artículo tercero hablamos de algo que sí nos pareció que era muy importante, que es el tema del control. Porque aquí no solamente hablamos de la obligación del control de las autoridades de la municipalidad y de la capital, sino también de los representantes de los comerciantes. Porque si es que tenemos que trabajar, vamos a trabajar entre todos, vamos a coordinar entre todos. Entonces, ahí en ese artículo tercero hablamos de la responsabilidad que van a tener también las distintas cámaras que representan a los comerciantes. Gracias. 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 Gracias.